Desde lejos, punto segundo, desde lejos es la despensa, la feminidad en cuanto a tesoro de la historia de la humanidad o de los recursos de la humanidad. En Marcos 6.3, leemos el texto, es bonito de ser leído, Marcos 6.3. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, estamos en la vida pública, y los que le oyen se admiraban, o sea que el señor Jesús enseña en Nazaret, en su propio pueblo, donde será mal recibido, y los que le escuchan, que son sus compañeros de juego, se maravillan, como sabe tanto, y de donde saca este tanta instrucción. Y se preguntan esto, dice San Marcos, en el capítulo 6, de donde le viene todo esto, y que sabiduría es esa que se le ha dado, y tales milagros hechos por sus manos, no es este el carpintero, el hijo de María. ¿Cómo dicen? ¿De María? ¿Sabes tú? Otra vez. San Marcos es implacable, parece que se ensaña, ensajar las cosas feas de él también. Como si fuera una explicación, si no fuera hijo de María, a lo mejor se explicaría cuartalista, pero hijo de María, es horrible, ¿verdad? Así lo pone San Marcos, el texto no tiene desperdicio. Así que, hablaba muy bien Jesús en la sinagoga de Nazaret, justamente estaba comentando a Isaías, un texto que él sabía de memoria desde los, desde Qumran, los esenios. Y la gente se maravillaba, de donde le viene a este tanto saber, y que sabiduría es esta que se le ha dado, y tales milagros hechos por sus manos. No es este el carpintero, el hijo de María. Esto quiere decir que María, como hemos dicho al principio, no solamente estaba en la sombra y estaba, seguía de lejos a Jesús, sino que además, la sombra de María le hacía daño a Jesús, en su fama, daño, cuidado, en su fama. Así que, para los contemporáneos y los paisanos de Jesús, el hecho de ser hijo de María, era un obstáculo para explicarse tanta sabiduría en Jesús. Posiblemente María debía ser analfabeta, y posiblemente no era una mujer brillante, debía ser una, era una gran mujer, evidentemente, pero otra vez, no lo dijo a nadie que era gran mujer. Y ahorraba sus gestos, y vivía en la sombra de su casita, y era, pues, un milagro de Dios, como acabamos de ver en la primera parte, pero que procuraba no nos entellear demasiado, no brillaba demasiado. Entonces, esta mujer pasó en la sombra toda la vida, y cuando su hijo va saliendo, ella, en vez de arrimarse a su hijo, hacia la gloria de su hijo, se queda aislada. Se queda aislada, y encima procura no hacer sombra, porque la sombra sobre Jesús es dañina. No es este, dijo de María, ¿cómo puede hacer? Lo cual quiere decir, que María, cuando fue viendo que Jesús no estaba loco, sino que tenía una misión muy especial, que ella, María, iba aprendiendo cada vez gracias a su disponibilidad, y veía cosas nuevas, y se sobresaltaba, ciertamente, tenía alguna intuición, esto lo veremos el último día, de que era posiblemente el Mesías que esa la tenía, pero una revelación masiva no la tuvo jamás María Santísima. Esta disponibilidad, este no entender, es constante en su vida, y San Marcos lo pone, adrede, no te creas que María es una maravilla de Dios hecha sobre cemento. Esto quiere decirnos, no habría disponibilidad, otra vez, que los cristianos, buscando el tesoro donde no está, lo hemos sido muchas veces, ¿no? María Santísima, María Santísima no es inmaculada, no es madre de Dios, no es, entonces, como lo diremos en la última lección, no lo, pero las grandes categorías de María Santísima, entonces, es santa desde el primer instante de su sede. ¿Es verdad que sí? 1854, Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción. Que, si tenemos tiempo, el próximo día veremos que se enuncia así, la bula definitoria dogma de fe del Papa, Pío IX, Inefabimis Deus, dice que María Santísima es inmaculada desde el seno de su madre, y santa, consagrada de Dios, desde el primer instante de su sede. Si no era santa desde el primer instante de su sede, pues, pues ya está, pues entonces, una obra de Dios, desde el primer instante de su sede, María Santísima lo sabía todo. Este es el error de los cristianos, ahí no está el tesoro, esto no es verdad, así no sería humana. Que María Santísima es llena de gracia, el ángel la llamó llena de gracia, llena de gracia, por lo menos en el instante del anuncio del ángel, también es cierto. Pero cuidado que María Santísima, como sabemos por la antropología, es un hombre, un hombre quiere decir una mujer en este caso, es un hombre. El hombre es un ser que constantemente se está haciendo, el hombre es tarea de sí misma. De tal manera que María Santísima, en el instante de su concepción, era un hombre de esta categoría, y la gracia la llenó toda. Pero, cada día que pasaba, suponemos ahora, cuando nació María Santísima, era de esta categoría, que la gracia la iba llenando. Quiere decir que en la vida en que crecía el hombre, crecía por dentro la gracia, y estaba siempre lleno de gracia. Cosa que no hubiese sucedido, si María Santísima, a los dos años, era este jarrón lleno de agua, y a los cuatro había crecido hasta aquí, y no hubiese crecido en gracia, esta sería la figura de María a los cuatro años. A los dos estaba llena de gracia, pero a los cuatro no, porque había crecido el hombre, y no la gracia de Dios. Es dinámico el crecimiento de todo hombre. Porque santo Tomás de Aquino, explicaba que los hombres no meditamos suficientemente una verdad, y es que uno puede condenarse, no pongan cosas trágicas, ni divinas comedias, uno puede condenarse, habiendo sido santo. Yo cuando tenía dos años, era santo, después me paré, y a los cuarenta me morí, con ese vacío, me condeno. O sea, que en un momento dado, di mi altura, pero ya después, no la di nunca más. O sea, me puedo perder, habiendo dado mi altura total, habiendo sido santo, en un momento de mi vida. Y parece que hay cristianos que piensan lo mismo de María. No estaba llena de gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que si cuando fue concebida el tarrito estaba lleno de gracia, pues ya se quedó así para siempre. No, el hombre es creciente. María Santísima creció como hombre, iba creciendo. Y llena de gracia significa que cuando la pilló el ángel a los dieciocho años, la gracia estaba así. Y el ángel le dijo, llena de gracia. Pero no de la gracia que tenías cuando eras concebida, que era ya plenitud de gracia. Es que además has crecido hasta dieciocho años, y eres tan santa que tu gracia te ha crecido en la medida de tu crecimiento humano. Claro. Bueno, pues María Santísima crecía. Lo cual quiere decir que cuando estaba aquí, a los dieciocho años, que estaba llena de gracia y llena de Dios, como todo esto todavía no estaba crecido, María está aquí, dieciocho años, todo lo que todavía no está crecido, no está lleno de gracia y lo ignora. Claro. A ver. Ustedes saben, por muchas gracias vienen ahora, ¿quiénes serán ustedes dentro de veinte años? Pero a Dios le pasaba igual. Un santo, por santo que sea, ahora, no sabe mañana lo que le pasará. ¿Por qué los cristianos buscamos el tesoro donde no está? Esta es la grandeza de María Santísima. María Santísima es un hombre que va creciendo. Y en la medida que crece, Dios la habita de tal manera que Dios crece en ella en la medida en que crece. Por tanto, nunca hay un milímetro de hombre sin que crezca el milímetro de Dios al mismo tiempo. Pero, María está, ¿dónde está? A los dieciocho años está aquí, no aquí. Y por tanto, María, cuando Jesús empieza su vida pública y le ve correr, puede pensar, como no sabe cómo es el futuro de Jesús, puede pensar, este está loco, y fue con sus hermanos a recogerlo. O puede pensar, como en Jerusalén, ese se ha perdido, no sabe lo que hace. O puede pensar, como estamos viendo ahora, bueno, puede pensar, sí, que su sombra se proyecta sobre Jesús y le puede hacer daño. Porque no entiende el misterio de Dios que se está haciendo en Jesús. Siendo ella, después de Jesús, el hombre en el cual más esplendorosamente se ha hecho realidad el misterio de Dios. A pesar de que María es el hombre en el cual, con menos dificultades, Dios se ha desarrollado, por decirlo así, después de Jesús. María no entendía el misterio de Jesús y estaba disponible para ello. Jamás se cerró. Otra idea, que también es muy buena, es pensar que a nosotros, en cambio, nos puede suceder que no entendemos, pero hasta cierto límite, solemos tener un límite, ¿verdad? Te pegan y dices, me aguanto. Te vuelven a pegar, me aguanto. Te pegan y dicen, mira, se acabó, ahora pego yo. Ya has dejado la disponibilidad. Esto es lo que no pasó en María. No entendía, pero se fió de Dios. Jesús, por ejemplo, anuncio del ánimo. No entendía cuando Jesús se perdió en el tiempo, en el templo, pero aceptó su respuesta. No entendía cuando Jesús parecía que se volvía loco, pero aceptó las palabras de Jesús. No entendía cuando iba aportando, pero cada vez que no entendía, aceptaba la respuesta que le venía en el dolor de no entender. La disponibilidad tiene acabado. Jamás cerró y dice, ahora pego yo. Jamás. Jamás. Y aquí el ejemplo de lo que debe ser un hombre. Y aquí lo femenino. Es incansable. Piensa lo femenino que tenemos todos, que tenemos las mujeres sobre todo, que es más visible. La capacidad de aguantar intolerancias o groserías de sus hijos. De un hijo y del otro. De tres o cuatro, de ocho a la diez. Esto es lo femenino en el hombre. No se cansa nunca. Es inagotable. Y si el niño sale loco, como la apariencia de Jesús, o sale tonto, la madre se morirá a su lado. Lo femenino. Lo femenino. Bueno, pues ahí está otra vez el ejemplo. No entendía y, en segundo lugar, le seguía desde lejos, de forma que la sombra de María no la hiciera daño. Cosa que también es muy femenina. No masculino. No masculino. Ahí está la trepación que está de moda. No la trepanación. La trepación. El trepar. Lo masculino es que tienes un enemigo y tú te conviertes, tienes un amigo, te conviertes en enredadera enseguida. El amigo es delegado del gobierno. El amigo es jefe del Estado. Eso es masculino. Y si no, ¿para qué están los amigos? Razón enseguida. ¿Para qué están? Para poder trepar por ellos o si no, no los quiero. En cambio, lo femenino, lo femenino, lo femenino en mí y en ti, la mujer donde predomina, no es así. También, supongo que hay trepadoras en grande, me figuro que sí, pero lo femenino es capaz de situarse en ellos. Por esto la expresión humana, tan humana y tan antropológica, detrás de todo hombre grande hay una mujer grande, se dice mal. Detrás de una mujer, detrás de un hombre grande, hay siempre una mujer pequeña. ¿Sabes lo que significa? Detrás de un hombre grande hay una mujer tan grande que se empequeñece detrás de él voluntariamente. Este es el ejemplo, por ejemplo, que no se supo subrayar muy bien, pero que está bien indicado en la papisa. Esto es la pascolina de Pío XII. Es la sombra de Pío XII. Pío XII no hubiese sido jamás, lo sabíamos todos, lo estudiábamos en aquellos tiempos en Roma. Jamás hubiese sido el que fue sin su apascualidad, jamás. Pío XII que era el gigante, el gigante, era pequeñísimo. Le salvó la sombra de aquella mujer que estuvo siempre arrinconada. Con Quiserán no estuvo siempre arrinconada, pero en general sí, estuvo en la sombra siempre. Por eso hay que decir, detrás de todo hombre grande hay siempre una mujer pequeña. Una mujer tan grande, que es grande suficientemente como para alejarse, que sea el amparo en la sombra del hombre que va adelante. O sea, detrás de toda razón hay siempre una inmensa intuición, siempre. Así por tanto María a partir de este momento, veremos otro texto todavía, a partir de este momento seguirá a Jesús, pero desde lejos. Y por esto el Evangelio no habla de ella. El Evangelio se sitúa entre Jesús y María, no antes de Marcia. María no queda englobada. ¿Por qué? Porque había hecho vacío suficiente como para que ocupieran los doce discípulos inmediatos de Jesús al lado de él y ella desaparezca. Que es curioso. Aparecerá luego en el peor de los momentos. Cuando le hagan lugar los discípulos gloriosamente asustados en la pasión, ella se colocará al pie de la presa. Esto es otro tema. Magistral también. Fíjense qué grandeza. Jesús se rondea de discípulos y ella no hace diciendo, pero mi sitio está aquí, ¿eh? No, no. Ella se retira. No se enteran siquiera. No topan con él. Cuando ellos se vayan, en el peor de los momentos, cuando agonice Cristo en la cruz y se vayan todos llenos de miedo, María aparecerá al pie de la cruz. Lo contará Sandra. Así que la capacidad, la capacidad de tener gloria y verla desde lejos es femenina y habría que cultivarla más. O sea, la capacidad de tener un amigo glorioso y gloriarse en la gloria del amigo y no trepar por él. O la capacidad de ser capaz, yo que sé, de ser una obra grande, de levantar una catedral en el mundo. Pero si entiendo que es una obra tuya, pero más allá de ti y que tú has de estar en la sombra, en la humildad de que habla María, entonces sí que realmente estamos en la postura de María. Desde lejos. Digamos, por tanto, que estar al lado de Jesús se está tanto más a su lado cuanto más lejos de él se está. Lo cual es una fórmula muy imperfecta, evidentemente, pero sí se puede decir de otra manera. De Jesús, de Dios, se está tanto más cerca cuanto menos uno hace sentir que lo está. Esto está mejor dicho, ¿verdad? Los grandes santos ni sienten ni hacen sentir que están al lado de Dios. Que quieres que te haga un milagro, te lo hago. Eso jamás lo dirá a un santo. Que quieres que te cambie el mundo, te lo cambio. Jamás lo dirá a un santo. Todo era un político, un santo. ¿No ves? O sea, el síntoma, el mercurio, que te dice cuán cerca o lejos estás de Dios, es cuánto más o menos te sientes cerca o haces sentir que estás cerca. Los grandes amigos de Dios nunca estorban a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios estorban siempre a los amigos y a los enemigos de Dios. ¿Estamos hablando? Los amigos de Dios no estorban ni a los enemigos de Dios. Piensen en Cristo y María Santísima igual. ¿Aparece en un hígado de alguien María Santísima? Aparece por lo que tiene. En todo caso de su hijo, ¿ves? Alrededor de Dios. Así que la capacidad de seguir desde lejos y la última intuición, que es lo de la despensa, es típico. Cuanto más un hombre es rico por dentro, la despensa. Cuanto más un hombre es hijo de la humanidad. Cuanto más las bodegas de uno están llenas de riqueza humana, ese desde lejos se hace meta. Mira, los que tienen poca riqueza, tienen siempre riqueza. Lo que nos ya es contados. Los que son ricos por dentro, como Jesús, las venden y se arreglarán. Dentro de un millón de años se arreglarán. La razón y el que tiene prisa, el corto dice, hombre, un millón de años yo no estaré. Ya has hablado. Ajá, no estarás. Esto es lo importante que tú no estarás. Mira qué pequeñez. ¿Cómo? Lo importante es que tus hijos o la humanidad que tanto queremos, que es femenina, dentro de un millón de años, estará mejor que ahora. Que tú no estés. ¿Qué tiene que ver? Si has colaborado. Esto está pasando. Hoy en día también, bueno, y desgraciadamente en tantas cosas. De golpe te dicen que los jóvenes que se casan hoy pueden tener los hijos que quieren. Ya están lo viendo. Pues anda, te lo he dicho hace 30 años que yo me cargué de 8 hijos y no. Otra vez el egoímo. Esto jamás lo hubiese dicho María. Esto está ahí, en el 2. Que dentro de 80 años de hoy, tus hijos puedan decidir cuántos hijos van a tener y cómo los van a tener. Y que tú tuviste la desgracia de tener que tener 8 hijos porque venían todos los que Dios quería. Tiene una importancia. El carro de la humanidad ha caminado hasta tus hijos que ya dicen cuándo van a tener sus hijos. Gracias al empujón que tú le diste sudando y llorando sobre 8 hijos. ¿Te parece poco? Los hijos de hoy son felices gracias al sudor nuestro de hace 30 años. Y ellos, los hijos de hoy, están sudando para sus hijos dentro de 30 años. ¿Te parece poco? Esto se llama desde lejos. Eso es desde lejos. Así, por tanto, la gente que va vacía, claro, como tiene... Piensa en un avión, un avión que le queda un litro de gasolina, que ha de aterrizar rápidamente. Un avión que lleva un millón de litros puede aterrizar en el Japón. Eso estoy diciendo. El hombre que tiene la despensa, lo femenino, como María, lleno de realidades de la historia, puede aterrizar donde quiera. Y habla diciendo, dentro de mil años, esto no estará arreglado. Y hace muy bien. Tiene tiempo de volar. No él, sino su ideal, la humanidad. Bueno, pues María es igual. María sigue a Jesús desde lejos. Y ve desde lejos en la penumbra cómo se aclaran los misterios y designios de Dios sobre su hijo. Y sobre todo, cómo la historia camina desde su propia ignorancia y silencio hacia su redención. Desde lejos. Así, por tanto, otra vez, lo divino se nos revela en lo femenino. La capacidad de seguir las cosas serenamente. Desde lejos, sin cobrarlas y sin trepar es femenino.